Y tú que te creías el rey de todo el mundo y tú que nunca fuiste capaz de perdonar y cruel y despiadado de todo te reías hoy imploras cariño aunque sea por piedad A ver el grito ¿A dónde está tu orgullo? ¿A dónde está el coraje? Porque hoy que estás vencido me indicas caridad Ya ves que no es lo mismo amar que serán Hoy que estás acabado qué lástima me da Maldito corazón Me alegro que ahora sufras que llores y te humilles de este gran amor La vida es la ruleta donde apostamos todos Y a ti, a ti te había tocado No más la de ganar Pero hoy la buena suerte la espalda te ha volteado Vaya este corazón No vuelvas a apostar Este amor apasionado Anda todo alborotado Por volver Voy camino a la locura Aunque todo me tortura Sé querer Sé querer Nos dejamos hace tiempo Pero me llegó el momento De perder Tú tenías mucha razón Me hago caso Me hago caso al corazón Y me muero por volver ¡Policia, anda! 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 un aplauso para los medios de Santa Cruz y para Matías Saluzzi también que nos acompañó en el bajo gracias